Neftalí el profeta, el instrumento escogido de Dios Chalón sea la paz, más estudio Mina Records Levítico 26.4.6 Yo les enviaré lluvia a su tiempo Y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos Yo traeré paz al país Y ustedes podrán dormir sin ningún temor Quitaré de la tierra las bestias salvajes Y no habrá guerra en su territorio Alabados al Señor Glorificando a Dios a otro nivel Señor, yo andaba como un vagabundo Sin dinero y sin futuro Tú estás presente Escucha mi clamor Inclina tu oído a mi oración Me suple la bendición En momentos de aflicción Me seca el llanto Me revela buenas noticias Dios mío, renueva mis fuerzas Tú me sorprendes cuando menos esperé Me bendices Tú eres mi proveedor Mi consuelo Tú me das alegría Cuando estoy decaído Quiero alabarte con todo el corazón Chalón sea la paz Señor, yo andaba como un vagabundo Sin dinero y sin futuro Sin dinero y sin futuro Tú estás presente Escucha mi clamor Inclina tu oído a mi oración Me suple la bendición En momentos de aflicción Me seca el llanto Me revela buenas noticias Tu amor, tu fidelidad y tu salvación Me enseñaste a creer en ti Tú conoces mi corazón Eres el médico por excelencia No dejes que la desconfianza Cuestione tu fe en Dios Aunque vea lo temporal Y estés pasando momentos difíciles Ponga tu confianza En el Señor tu fe Hace que se muevan las montañas Que se abran las compuertas del cielo Que se derrame bendiciones Hasta que sobreabunde Chalón sea la paz Aunque el engreído se exalte Y ofenda a los sumisos Dios enaltece a los humildes Y humilla a los orgullosos Señor, yo andaba como un vagabundo Sin dinero y sin futuro Tú estás presente Escucha mi clamor Inclina tu oído a mi oración Me suple la bendición En momentos de aflicción Me seca el llanto Me revela buenas noticias Dios mío, renueva mis fuerzas Tú me sorprende Cuando menos esperé Me bendice Tú eres mi proveedor Mi consuelo Tú me da alegría Cuando estoy decaído Quiero alabarte con todo El corazón Chalón sea la paz Señor, tu afecto Tu lealtad Y tu redención Me instruyes A confiar en ti Tú conoces Mi interior Eres el médico Por excelencia Vamos a ver Gracias.